No alcanzó, DJ, Tanto amor, Darwin, y al final, solo fue, el máximo nivel, un adiós con tristeza en los ojos, ¿Dónde irás? No lo sé, ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir, yo prefiero quedarme contigo, no sabré cómo hacer con un mundo de sueños perdidos, me sentiré vacío y me harás tanta falta cuando el amor te busque y ya no encuentre nada y me abrazaré a la almohada y dolerá el silencio y se perderá mi alma tras tu recuerdo Ya cansado estoy de pensar en ti, DJ, Darwin Puedes velarme toda la noche Ya cansado estoy de suplicarte Que vuelvas conmigo una vez más Toda mi paciencia se ha agotado Pero ahora más te sigo amando Siento las caricias de tus manos Y el beso más dulce de tus labios Soy ave que vuela, sin un rumbo fijo Muy desesperado, buscando su hijo Haz tu amor a baja, que busca la flor Ven, dame tu amor ¿Qué voy a hacer al despertar cada mañana? Si no estás tú No sé vivir Soy un don, nada Siento tu voz Tu piel, amor Que me dejaba Que me dejaba A ver todo De la verdad Quiero ser de ti Es algo mágico Algo muy especial Algo romántico Algo romántico Sensual Es algo íntimo Un tanto místico Con toda la espontaneidad Con toda la espontaneidad Y una caricia al despertar Con toda la espontaneidad Ay, veo una sonrisa Es algo mágico Vivir Es algo mágico Soñar Es algo mágico Sentir Es algo mágico Amar Contra todo No existe un imposible a tu lado Amor así Traspasa la barrera Más allá Del cielo y las estrellas Contra todo El roce de tu piel Borró el pasado Corazón Es luz Que me ilumina Tu piel Es el vestido Que me abriga No tienes que dudar Que todo el mundo entero Serás mía Tus almas Nos hacen una vida No hay uno sin los dos Seremos con amor Contra todo Podrá imponerse Si es de la confianza La fe que construimos No levanta Más allá Donde nadie Alcanza Contra todo Contigo en tu entro El único camino El roce de tu piel Me dio el motivo Seremos por amor Por amor Contra todo Que este amor Que este amor no te conviene Que llegó el momento De separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo Para pensarlo mejor Que has meditado mucho Sobre mi prohibida situación Que nada Podría brindarte Que olvide tus caricias Tu cuerpo Tu entrega Y tu sonrisa No puedo Sé que en cada sitio En cada calle En todas partes Estás tú Dime amor ¿Cómo podría arrancarte De mi corazón? De mi pensamiento Sé que no Nunca podría olvidarme Todo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme Todo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Entiéndeme por favor Que yo no te olvidaría Nunca si yo te entregue mi vida Ahora no puedes dejarme No, no Te necesito a mi lado Espera No te apanes vida Espera por favor Es preciso que tú me des Si quiera una oportunidad No te vayas Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sin tu amor Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho que te quiero Perdóname Pero el tiempo y la distancia Me han ganado la batalla Perdóname Porque mil veces Mis judías te han fallado Y se estrellaron en las curvas De otro juego solitario Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra pie que en otro lecho Y sin poder de escapar Bajo instinto animal Este amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome Arañándome No No puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Cuando falla Mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera Soy persona Cuando estoy sin ti El máximo nivel Tú eres esa Y camina Ya de pronto Me domina Si te tengo No te noto Si te pierdo Si Nada Nada Sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro Que andarás Con él Y yo soy tonto Porque estoy Tantal Porque me siento Fuera Fuera Nada 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 Sin ti Nada Loco de mí También los hombres Lloran Voy al fútbol No lo veo Abro un libro Y no lo leo Como poco Como poco Bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeje Te desaspiré Cuando estoy sin ti Sé Sé Que entre tú y yo No puede haber Más que amistad No es nada fácil De admitirlo Pero es la verdad Estás tan dentro De mi vida Eres ajena Eres prohibida Para mí Yo No lo esperaba No sé Cómo Su señor El corazón Me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás Podrá ser mía Déjame al menos Que te diga Que necesito Tanto Estar cerca De ti Amor Déjame ser Tu mejor amigo Y cuando tu alma Tenga sed Cuando tu cuerpo Tenga frío Háblame Que seré tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumba Alguna vez La soledad Nadie Es mío Piensa en mí Si tú eres tu amigo Aquí donde me ves Una vez tuve un amor Que era mi vida El máximo nivel Así como me ves Yo la tuve que olvidar Con el alma Que atrizas Y ahora siento que Con el tiempo El corazón Cierra sus heridas Cuando un amor Dice adiós No es que el mundo Se acabó Uno se cura Yo tengo un amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata de existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después se cura Uno se cura Llega a mi vida Y se abre una página nueva En la luz excesante De la humanidad El máximo nivel Busco guiar Entre la oscuridad Esa luz Que me dé libertad Mi llanto Se deja Escuchar Hoy es mi primer Despertar Todo es tan grande Y pequeño Y escuro Y sueños Y escuro Y miras Y fría mi piel Veo del mundo Lo bello Y lo cruel Hay paradas Que rompen mi piel Pero donde existe El dolor Siempre hay una semilla De amor Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento Tiempo Amor en silencio Es tener un beso Y no hay perdón Sin explicar Sin explicar Solo una vez Con esa dicha Puede lograr Amor en silencio Es salvar A panor del tiempo Amor en silencio Es de Dios la manera De entregarnos la verdad Es ganar en la vida Es el amor Con voluntad Música Música